¿Cómo están amigos? Desde la sede de la Misión Peruana del Sur les informamos las principales noticias de la semana. Les contamos que el 18 de mayo se celebró el Sábado del Niño y el Día del Aventurero. Los menores estuvieron a cargo de la programación, demostrando sus dones y talentos para alabar el nombre de Dios. Además, realizaron el impacto en favor de los menos favorecidos, regalando juguetes, ropas, entre otros. Con la participación de más de 300 personas en Arequipa y Tacna, se desarrolló el Encuentro de Plantadores de Iglesias. Este evento estuvo acompañado con la presencia del Pastor Geysen Cordero, Departamental de la Unión Peruana del Sur, quien motivó a los participantes a seguir cumpliendo la misión y estar conectados con las metas CRM. Con el reconocimiento de hermanos experimentados en el plantío de iglesias y un gran compromiso de pastores y plantadores, estamos seguros que en lo que resta del año, nuevas iglesias nacerán para seguir cumpliendo la misión que Dios nos encomendó. Y no olvidemos que este sábado 25 de mayo, en toda Sudamérica, tendremos un impacto en favor de la sociedad. Nos referimos a la entrega gratuita del libro Esperanza para la Familia. En esta campaña de lectura, se entregarán más de 500.000 libros en toda la Misión Peruana del Sur. Participe con nosotros y viva la entrega. De esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo. Nos despedimos. Que Dios los bendiga.